Música Si en mitad de la noche sientes que la ciudad se convierte en una gran caldera De caliente alfidra y de hierve en las venas Si se palpa en el aire esa electricidad Que te pone a mover sin querer los músculos y ves que se te van las piernas Descontrolate, no dudes más, ven ya Pon a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche sal Pon a bailar Tu cuerpo flota, déjate llevar Todo cambiará Música Que no es bueno estar solo ahora Tienes que despegar El trasero del estúpido Megaplan de sofá Piensa fútbol y chelas Descontrolate La noche es más Venga Voy a bailar Tu cuerpo al ritmo de la noche sal Pon a bailar Tu cuerpo flota, déjate llevar Todo cambiará Todo cambiará Música Música Tu cuerpo flota, déjate llevar Pon a bailar Tu cuerpo flota, déjate llevar Pon a bailar Tu cuerpo flota, déjate llevar Pon a bailar Todo cambiará Música Al ritmo de la noche Al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo al ritmo de la noche Pon a bailar tu cuerpo con pareja que lleva Todo cambiará